Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería Tú me diste la espalda Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería Se te fueron las ganas Me dejaste, me olvidaste Tú jugaste y me reemplazaste Actuaste muy bien El papel de fiel te quedaba bien Que me amabas por siempre Tremenda mentira que estaba en tu mente Y ver juntos por siempre Tremenda basura que cree la gente Sabes que te perdono Pero desde ahora te abandono Porque yo nunca olvido No quiero ser ni siquiera tu amigo Porque tú ya no me quieres Sé que a otro prefieres El día necesito tiempo Que mentira más grande que nadie te cree ese cuento Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería Tú me diste la espalda Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería se te fueron las ganas Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería se te fueron las ganas Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería se te fueron las ganas Una parte de mí quedó rota por dentro Tú mataste ya mis sentimientos Sé que no me conviene quedarme aquí porque verte con él solo me trae celos Odio cuando te besa Odio cuando te besa Odio cuando te miras Odio cuando te hace el amor Odio que tú prefieras ese cabrón Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería se te fueron las ganas Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería se te fueron las ganas En el beat